Y me lo he dicho una y otra vez, sé que las cosas tienen que cambiar Porque ese punto todavía no sé, si es que te importo todo te da igual Y yo que trato siempre de acercarme, de contener mi mantener la calma Porque entiendo que somos humanos y nadie tiene la verdad en sus manos Así que trato no tocar el fondo, por precaución Guantes de seda para no arañarte el corazón Callarme cuando a veces tengo ganas de reventar Pero el silencio sería más inmenso si tú no estás Si tú no estás mi vida se me va, se me va detrás de ti Si tú no estás mi vida yo no sé qué haré Si tú no estás aquí ¿Qué hubo? ¿Cómo le fue? Mal, 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 muy mal me fue, no fui capaz de decirle nada, ¿puedes creer? No sé, porque muy en el fondo sospechaba que algo así iba a pasar Oiga, tigrecito, es que ni se imaginan lo que tuve que hacer para poder estar solo con ella Para poder hablar con ella, para... Cuando por fin estuvimos solos y pude hablarle, no pude No pude, no pude, tigre, no pude Se veía... Ella estaba como tan... Tan contenta, tan ilusionada, tan... Se veía feliz, tigre, y no pude Esto ya le está afectando la salud, Ricardo Vieras la cara que tiene, hermano Está amarillo No sé, hasta tres veces desayuné de toda la vaina Bueno, por lo menos no ha perdido el apetito Oiga, tigrecito Yo necesito pedirle un favor, ¿sí? Pero, mire, sin reclamos Hable, a ver Rosa María y Rosa Emilia Van a venir a almorzar No cuente conmigo No cuente conmigo No, espere un momento, no es lo que usted está imaginando, tigrecito Hombre, déjeme terminar, ¿sí? Mire, yo invité a almorzar a Rosa María, pero Rosa Emilia se pegó ¿Qué quiere que haga? A mí lo que necesito es que, por favor, me dé la mesa Que tenga más retirada de todos No sé, la más escondida Porque qué tal que a Rosa Emilia se le dé por abrir la boca, ¿ah? Jodidos, tigre Se arma aquí el zaperoco y... ¿Ah? Bueno, pero qué, cuenten algo Esto ya parece un funeral Ahora, que si quieren me cambio de mesa, ¿no? No, 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 no Rosa Emilia, ¿cómo se le ocurre? Si estamos aquí muy bien, estamos pasando divinamente Qué vaina que no tengamos una cámara fotográfica para tomarnos unas fotos bien chéveres, ¿no? ¿Ustedes siguieron en el mismo plan? ¿Pero cuál plan? ¿Cuál plan? Si nosotros desde que hablamos, pues las cosas se han compuesto Entonces nosotros dos es cierto Sí, claro Se han compuesto totalmente Ay, pero lo disimulan muy bien Ay, no, eso es porque hasta ahora estamos rompiendo el hielo y eso Pero ahí está Rosa María para demostrarle Que todo lo que le estoy diciendo es cierto Les tengo una propuesta a los dos Quiero que la fiesta de matrimonio la hagan en mi casa Ay, ese va a ser mi regalo de matrimonio Una súper fiesta por todo lo alto Oiga, mire, muchas gracias Sí, pero resulta que la familia de Rosa María se ofreció a hacernos la fiesta de matrimonio No es lo que usted haría Pues es una fiesta normal, pero fiesta es fiesta, ¿cierto? ¿Qué tal que su familia se sienta por...? ¿Usted sí me entiende lo que yo estoy diciendo? Bueno En todo caso la propuesta sigue en pie Ustedes lo piensan y cualquier cosa me cuentan ¿Qué va a ser? Pues me voy Qué bueno ¿Y para dónde, vieja? Ay, hermanita, no nos digamos mentiras Mientras yo siga aquí este almuerzo va a ser un desfile de caras largas Así es que mejor me voy y no les amargo el ratito Ay, pero tampoco es para que ponga esa cara Al final que a uno no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo Así es la vida Bueno, nos vemos ahora Hasta luego, ingeniero Uy, no, Ricardo, tan grosero con Rosa Miguel ¿Por qué? ¿Por decir la verdad? Mire, nosotros tenemos que pensar muy bien dónde vamos a hacer la fiesta para no herir susceptibilidades A mí a veces me gustaría que usted se diera un poquito No se imagina lo incómodo que es para mí que las dos personas que yo más quiero no se soporten, Ricardo Ay, pero no vamos a pelear por eso, ¿sí? Ah, tranquila, Rosa María, cálmese, ¿verdad? Mire, Rosa Emilia tiene razón, de pronto hay buena voluntad Pero pues cuando dos personas no se entienden ¿Qué se le puede hacer? Lo mejor es que se eviten como lo que acaba de pasar Alcanzón Buenas tardes Buenas tardes, ¿en qué puedo ayudarla? Estoy buscando a Ricardo Díaz Ay, el ingeniero Díaz salió a almorzar Pero yo creo que regresa por ahí, ¿qué? En una hora ¿Quiere dejarle algún lugar? No, muchísimas gracias Buenas tardes, es algo muy personal Bueno ¿A usted no está así ni yo lo espero? No, si quiere siente si lo espera Es más, porque no, no espera en su oficina Mire, es esa que está ahí Siga, tranquila Ah, bueno Gracias No quiere, Rosa María Mire, Fanny está ranchada en que no quiere salir de la cárcel Y que no necesita ayuda Ay, hola, pero qué mujer tan terca Fanny tiene madera para hacer cualquier cosa en la vida Pero es que la autoestima sí la tienes en el piso Según ella, la libertad solamente le traería problemas y necesidades Augusto Yo sé que está a ser una situación muy incómoda para usted, hombre Y más cuando no le estamos pagando un solo peso Pero yo necesito que usted me ayude a convencerla Hombre, este va a ser un trabajo de quién sabe cuánto tiempo Pero estoy segura que con paciencia la vamos a hacer cambiar de actitud Claro que sí, Rosa María Mire, a mí Fanny me cae súper bien Y me parece que es una mujer muy valiosa En ese caso vaya pensando en una forma más útil de hacerle ver las ventajas de salir Yo por mi lado también voy a hacer lo mismo Listo ¿Vamos? Ah, sí, vamos Chao Chao Nos vemos Sigan, 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 sigan Estamos invitando a todo el personal tranceón Para que vengas nueva peluquería Adelante, señores, adelante Por favor Tenemos toda clase de servicios Fuertes, un alba, fuertes, para caballer ¡No, Paco! ¡No, no, cuánto más, hermano! Todo el día aquí nosotros gritando Uno es un hijo de los moscos, ¿ah? Además, ya tengo esas gargantas para guiar, Paco Y nada, aquello, nada, oye Señores, ustedes viven en una constante quejadumbre ¿Por qué no montan una fábrica de lamentos? No, no, no empiece a montarla, Paco, no empiece a montarla. Usted ha estado todo el día ahí sentadote limándose las uñas y nosotros somos los que estamos haciendo el uso. Mire, señor, yo no quiero entrar en polémica, mucho menos aquí frente a los vecinos. Voy a proponerles un nuevo trabajo que sé que les va a gustar. ¿Cuál será, Paquito, cuál será? Señor, aparentemente yo estuve sentado ahí sin hacer nada, ¿no es verdad? Pero no, estuve reflexionando respecto al matrimonio de mi prima Rosa María. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¿Ahora con qué nos irá a salir Don Paco? Por el momento, solamente por el momento vamos a dejar de lado esta cuestión del salón de belleza. Dejar que la campaña de promoción surta sus efectos naturales. Oye, pero ¿cuál campaña, Paco? Yo no la veo. A ver, niño, estuve reflexionando respecto al ágape de nuestra prima Rosa María y creo que involuntariamente se nos olvidó una cuestión sobre la que he estado pensando. Bueno, bueno, hablando clarito, hablando clarito. Vamos a organizarle la despedida de soltero al ingeniero Ricardo Díaz. ¿Qué hubo? ¿Cómo les acabo de ir? Bien, amiga. ¿Y usted dónde almorzó? No, en ningún lado, pero pues yo ahora me pido una hamburguesita, cualquier cosa. Pero pues tampoco es para que se sientan mal. Ingeniero, menos mal que llegó. Imagínese que hace como una hora lo está esperando una señorita Josefina. Y además de decir que era muy, pero muy personal, dijo que no se movía de ahí hasta que no hablara con usted. Jessica, por favor, dígale que ya voy, sí. Arreglo unas cositas aquí y ya la atiendo. Ay, lo que pasa, ingeniero, es que esa señorita me dijo que era súper, súper urgente. Ya, ¿y dónde está? Ay, yo la mandé pasar a su oficina. Espero que no le moleste. No, no me molesta. Yo voy a ir a ver qué es lo que quiere esa señora. Permiso, ya vengo. Oye, ¿y quién es una vieja? No tengo ni idea. Si quiere yo voy a chismosidad. Ay, no, no, no. Si usted está tan desocupada por qué no me acompaña, más bien hacerlo de la nómina, ¿sí? Estoy como atrasada. Hola, ingeniero. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú cómo estás? Bien. Viendo cómo has progresado. Ya, Josefina, mira, lo que pasa es que en este momento estoy ocupadísimo, así que te pido el grandísimo favor que seas breve con lo que me tengas que decir, ¿sí? Ah, ¿y por qué estás tan nervioso? No, 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 yo no estoy nervioso, estoy ocupado. ¿No ves? Me imagino. Eso de casarse debe ser todo un complique. Ay, propósito, me felicito. No, pues, ¿qué vamos a hacer? En este país los chismes vuelan, box populi, se vuelve la vaina, ¿no? ¿Y tú cómo te enteraste? Ay, por pura casualidad, por eso vine a verte. Me acosté, ¿tú no estás loco? Probablemente sí me volví loco. ¿Y quién es la víctima? Ah, tú no la conoces. Ay, no, pero desde ya la comparezco. ¡Qué mujer! Ya no saben qué líos están entiendo, ¿no? Ah, mira, mira, Josefina, un momento, ¿sí? Es que ella no tiene por qué saberlo, ¿ah? Aquí la gente, en este país, en este mundo, la gente tiene derecho a cambiar, ¿no? Sí, 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 la gente, la gente. Pero tú no. Gaitán, Fernando José, Cáceres, Juan Manuel, Uribe, Juana. ¡Mijita, te ríes! Sí, vieja, qué pena con usted. ¿En dónde andaba? Desafortunadamente, en los suelos. O en los ceros. De pronto. Bien hecho, por no haberme dejado ir a chismosear. Qué pena que le interrumpa la visita, pero don Hildebrande dejó estos cheques para que firmara rapidito. Oiga, Ricardo, ¿ya se asocupó? No creo. Gracias. Qué leija tan inmamable, yo no sé cómo se la aguanta. No, viejita, es que yo no me la aguanto. Rosa María, ¿y usted desde cuándo está firmando cheques? Desde que al jefe le dio por esas. Pero usted sabe qué son. No, mina, cumple materiales, caja menor, cosas así. No, yo se voy a ir a ver qué es lo que está pasando. No, 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 venga, Rosa María, que va a ir por allá a dar semejante papayazo tan infantil. El tipo después quién sabe qué va a pensar. Pues que piense lo que quiera. Yo prefiero a Esmita quedarme con la vivencia. Rosa María, venga, no sea tan acelerada. Yo no sé. No me vayas a quedar mal porque si no, no respondo, ¿bueno? Fresca, fina. Tranquila, de verdad. De verdad. Chao. Chao, que va bien. Nos vemos. ¿Y entonces? ¿Y entonces qué? ¿Quién es esa vieja? Ah... Es una historia muy larga, Rosa María. ¿Sí? Pues yo no tengo ningún afán, Ricardo. Siéntese. Dejemos así que estoy bien, gracias. Y por favor, no me vaya a salir con ninguna sorpresita, ¿oyó? Ámparo. No, profesor. Usted como que lo quiere la suegra, ¿no? Ámparo, Caperuza no fue a clases hoy. Rosa María, siéntese. Mire, Josefina, la mujer que acaba de salir de acá, es una vieja amiga. Pues a mí no me parece tan vieja, ni tan amiga. Pero ¿qué es ese tonito tan agresivo que está usando, ah? Por favor, Ricardo, perdóneme, pero es que a veces sufro ataques de desconfianza hacia usted. Me imagino que sabe muy bien por qué son, ¿o no? Sí, sí, sé muy bien por qué son, pero mire, no tiene de qué preocuparse. Josefina, ellos salimos por un tiempo, ¿sí? Pero eso fue antes de conocernos, antes de comenzar a salir con usted. ¿Y? Y pues nada, supo que nos vamos a casar y me invitó a almorzar mañana. Ya, como en una especie de despedida del viejo amor. Rosa María, por favor. Ay, por favor, Ricardo, perdóneme, pero es que yo me muero de los cielos con usted. No me pare, goles. Venga, 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 Rosa María, venga, venga, mire. ¿Sabe qué? No sea bobita. Usted sabe que yo la adoro. Bueno, pero júreme que nunca me va a decir mentiras, ¿sí? Jurado. O sea, desde que usted me diga la verdad no hay ningún problema. Váyase a comer con su amiga y a ver lo que quiera. Pero se porta bien, ¿sí? ¿Sabe qué? Yo solo quiero que confíenme. Mire, yo a usted la quiero y la respeto más que a cualquier persona en este mundo. Se me dio mal. Algo le tuvo que haber pasado. Caperuza no es de las que se escapan ni esas cosas. Ella cuando no quiere ir al colegio no va y punto. Mire, mire, Amparo, todavía es muy prematuro podernos hacer conjeturas sobre qué le pudo haber pasado. Entonces, ¿dónde está? ¿Por qué le dio por perderse así? Bueno, eso es lo que tenemos que averiguar. Cuénteme una cosa. ¿Usted conoce dónde vive esta niña, la amiga de ella, Sara? Sí, yo por ahí tengo la dirección y hasta el teléfono. Bueno, entonces, tráigamelo. Yo me voy para allá a preguntarle si sabe algo de Caperuza. Profesor, luego me voy a pedir un favor muy especial. No le vaya a decir nada, Paco. Por lo menos por ahora. Usted sabe cómo hacer con las cosas de la niña y no quiero que vaya a armar un escándalo. Tranquila, tranquila, no se preocupe. Yo voy a buscar la dirección. ¿Y nada? Una amiga que es que le venía a invitar a almorzar. Tenía que volver a firmar este cheque. Uy, esto es como un friega, ¿no? Y usted fue la que firmó mal, me imagino, ¿no? Por andar en las nubes. Eso no es problema suyo. Esta propuesta supera en un 20% las otras cotizaciones. ¿De qué me está hablando? Pues del contrato del intercambiador vehicular. Desde la 147. Lo más raro es que a pesar de ser el más caro, se ganó la licitación. Con razón. H&M Constructores Asociados. ¿Quiénes son? ¿Quiénes? Leorando Martínez. Uno de los tipos más corruptos que conozco. Estimado Hernancito. Creo que vamos a comenzar una investigación. Pásame todos los datos que tenga acerca de ese contrato. No. Vamos a ver si por fin hacemos caer ese desgraciado. Rosa María, yo le voy a dar dos consejos y gratis. Primero que todo, uno nunca debe ser tan comprensivo con los hombres. Pero ¿y yo qué puedo hacer, amiga? ¿Qué tal que me haya dicho la verdad? Con lo canzones que son las mujeres celosas. Mira, aunque yo no sea una de ellas, tengo que ser comprensivo. Bueno, usted verá. ¿Y cuál era el otro? Vi la Rosa María. Uno nunca, oígame bien, nunca en la vida firmar algo sin antes haberlo leído. Pues sí, en eso sí tienes razón. Pero como ahora aquí no le dan uno tiempo ni para pensar. ¿Qué hubo, caperuza? ¿Y usted qué hace acá? ¿Por qué no fue a estudiar? Porque no quise. El profesor Caicedo estaba muy preocupado por usted. Ay, sí, qué va. El profesor Caicedo es un farsante. Además, yo no quiero hablar de él, ¿sí? Oiga, ¿será que yo me puedo quedar unos días en su casa mientras consigo a dónde irme definitivamente? ¿Cómo así? Pues así. Es que estoy más aburrida de todo. Pero es que eso no es tan fácil. Bueno, ¿sí o no, Germán? Pues yo creo que sí. Pero hoy hablar con mi mamá, ¿buena? Pero inventes algo medianamente inteligente para ver si le crees, ¿sí? ¿Cómo qué? No sé, eso es el cerebro de la clase, piense. Bueno, ¿va a ir, sí o no? Sí. ¡Ya vengo! ¡Ya vengo! La Caperusa ha de tener una amiga. ¿Quién es la mejor amiga de ella? Pues yo, pero esa hija no tiene amigos. Además, es como loca, tiene la cabeza rayada. La Amprea. ¿Usted tiene el número telefónico de la Amprea? Sí, pero está cortado. Todos los teléfonos del barrio están cortados porque no hay plata para pagar. Caramba. Bueno, pero conoce la casa, ¿me puede llevar hasta allá? Sí. Bueno, vamos. Uy, profe, pero se ve que está muy preocupado por Caperusa. Ay, Sara. Mire, lo que está pasando a lo mejor es grave. Así que le voy a pedir un favor, sin comentario. ¿Dónde vive la Amprea? Por allá, vamos. Tome. Gracias. Ahora sí cuénteme, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué hizo su mamá? Nada. Que no había ningún problema. ¿Qué se puede quedar? Ay, pero ahora sí cuénteme, ¿qué fue lo que pasó? No quiero hablar. Caperusa, mire que sus papás deben estar muy preocupados por usted. A veces me pregunto si mis papás saben realmente que yo existo. ¿Fue que tuve algún problema con ellos? Pues claro que tengo un problema gravísimo con ellos. Yo no sé para qué me trajeron a este mundo. Eso de que por un momento de placer uno se gana en la lotería de estar vivo no me parece tan divertido. Eso es el accidente. Mire, de ahí en adelante le toca a uno solito. Tratar de encontrar una respuesta a todo esto no tiene sentido. ¿Y entonces? Entonces, a buscar el camino. Porque lo demás no existe. Germán, lo necesitan en la puerta. ¡Ya voy! Espéreme acá, ya vengo. Rosa María, ¿qué le pasa? No ha pronunciado palabras de que salimos de la oficina, ¿eh? No, nada. ¿Es por lo de Josefina? No, Ricardo. Mire, si ese almuerzo es para problemas, yo sí prefiero cancelarlo. No, 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 ni se le ocurra. Yo me imagino que si esto se acaba algún día, pues, seguiremos siendo buenos amigos. Bueno, no buenos amigos, pero sí amigos. Mire, esto nunca se va a acabar. Nunca. Entonces no va a llegar, Ricardo. Caperuza. ¿Qué le había dicho, hermano? Es que yo no sé decir mentiras. Y tampoco lo pude convencer de que si no quería hablar con nadie. Mucho faltón. Yo mejor los espero afuera. Gracias. Pensé que en este país de avestruces usted era de las pocas personas que me escondía la cabeza debajo de la arena. Pues ya ven. Se equivocó. ¿Qué pasó? Nada que usted pueda arreglar. Pero su mamá está muy preocupada. Vea, para que se ahorre el sermón, vámonos ya para la casa, ¿sí? Caperuza. ¿Por qué no hablamos? Porque yo no quiero hablar ni con usted ni con nadie, ¿no entiende? Caperuza. Juicio, ¿no? Ay, Rosa María, ya, tranquila, fresca. Bueno, hágame un favor, mi amor. Apenas sigue su casa, no me importa la hora, me llama. Listo, yo la llamo, primero recojo a Augusto y luego la llamo, ¿no? Creo que llegue muy tarde. Bueno, no me importa, en todo caso hágalo. Ay, por si acaso no nos vemos antes, me saluda Josefina y le manda a decir que está cordialmente invitada a nuestro matrimonio. Oiga, ¿usted está segura que no pasa nada? Pues por mi parte no hay ningún problema. ¿Sabe qué? Lo quiero mucho, Ricardo. Yo también, yo también lo quiero mucho. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ay, cómo es de ridículo, vaya su puente. Chao. Chao. Hola, Richard Gertz. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, joven? ¿Qué gusto en verle? ¿Qué tal, Paco? ¿Qué más? Bien. Bien, señor, muy formal. Bueno. ¿Y la niña? La niña... Rosa María. Ah, acaba de entrar. Bien, señor, así puedo comentarle un asunto. Bueno, aquí en concomitancia con mis hermanos, Luis y Hugo Rojas, hemos decidido organizarle una despedida de soltero. ¿Cómo le parece? Eh, pues, me parece buenísima la idea, de verdad, buenísima, buenísima. Pero no tienen por qué ponerse en esas vainas ustedes. Yo se agradezco mucho. Yo, Richard, yo, Richard, tú sabes que a nosotros nos encantó la luna. Y más tratándose una oportunidad como esta. Enseñarte todo lo que vas a dejar atrás, las mujeres, el traguito, la gumbita, tú sabes. Eh, pues, no sé. ¿Saben qué pasa? Que no creo que a Rosa María le vaya a gustar mucho la idea. ¿Y por qué tenemos que pedirle permiso? Este es un rito que los norteamericanos denominan de pasaje. Es decir, entre el celibato y la cuestión sacramental. No podemos dejar pasarlo por alto. ¿Por qué? Porque somos familiares. Yo no sé, yo no sé. Ay, tranquilo, viejo Rich, que nosotros nos encargamos de todo. Le queda decomisada, señor. Mire, tocaría hacerlo, sería en su apartamento, porque aquí esta cuestión no tiene mucho espacio, ¿no? Ahora sí, entiendo. Eh, hagamos una cosita. Yo lo pienso, sí, deme un par de días y les estoy avisando a ver qué he decidido. En todo caso, está buenísimo. Bien, bien, bien. Les agradezco mucho. Tienes todo el día, todos los días. Sí. Éxame bien. El cinturón, ¿no? Ah, sí. Bien. Bien. Le encantó la idea a este señor, ¿verdad? Se fue convencidísimo. Yo sí creo que hay que cogerle un poquito más de cintura. Ay, sí, porque se ve gordísimo. Y hay que hacerle un poquito más amplio el escote, que se le vean los hombros, me parece. Sí, sí, tía, se ve más bonito, sí. Y sí, mamá, cuando se destapa la espalda, entonces se ve más elegante, más distinguida. Buenas. Buenas. ¿Cómo se ve bonita así, Rosa María? Ay, gracias, Capriusita. Pues imagínese encontrar todo trabajo de su mamá y de su abuelita. Lo que demuestra que la beta sí hace al monje. Bueno, nos vemos. Permiso. Oiga, y justo se me aparece esta vieja en la oficina tigre. Casi me voy de pilas, hombre. No hay necesidad de ser tan gráfico, ¿no? ¿Ve que hay gente? No, no, pero ¿sabe qué fue lo mejor de todo? Que esta vez le pude decir la verdad a Rosa María. Le dije que Josefina era una exnovia y que me había invitado a almorzar. Uy, le voy a invitar un trago para celebrar semejante logro tan hijo de madre, ¿oyó? Pero pues que se vea. ¿Qué hubo, qué hubo, qué hubo? Eso y fregué la botellita. Uy, que no adivina quién acaba de llegar. No, si es una culebra. Ya sabía dónde estoy, ¿no, pilas? Y que hubo el traguito, sí. Ya, ya va, ya va. Eso. ¿Qué fue esto, no? Perfume caro. Manos que nunca en su vida han trabajado. Ausencia de argolla matrimonial. No, no, la mujer más divina, Laurita, mejor bonito y imbécil. Ay, mi hijito, dale gracias a Dios que no soy Rosa María porque si no te había ahorcado. ¿Qué hubo? Como eres de descarado, ¿no? ¿Por qué no? Le estaba tomando el pelo. ¿Cómo no? O sea, ¿cómo le va? No tan bien como a usted, pero ahí vamos. Bueno, don Augusto, le he hablado muchísimo a mi papá de este restaurante. No me vaya a hacer quedar mal, ¿no? De ninguna manera. Ya los atiendo. ¿Qué, Im? ¿Estás esperando a alguien? No, no, yo vine a recoger aquí a mi hermano y, pues, de paso me tomo un whiskycito bien rico. Ah, bueno. Entonces no tienes inconveniente en sentarte con nosotros ahí en la mesa. Charlamos un ratico, de paso hablas con mi papá y todo. Ay, no pongas esa cara. Tan raro que todavía no hayas llegado a la casa. Ay, mijita, eso se tiene que ir acostumbrando. No, Amparito, por nada del mundo. Esas atribuciones que se toman los hombres por el simple hecho de ser hombres no van conmigo. Hola, ¿será que está en el restaurante? Llámelo. No, tampoco. Yo me voy a poner en esas, ¿qué tal? Entonces no sufra. Bueno, por el amor que dura hasta que se acaba. Ay, papi, es que no te había dicho. Ricardo se nos casa. Ay, ya. Pero tampoco es para tanto, papi. ¿Estás bien? Ay, me parece que necesito algo más fuerte, mira. Ingrato. Laura, ¿qué? ¿Cómo está? ¿Cómo crees? Furiosa contigo. ¿Por qué te me desapareces de esa manera? Laura, mire, él es el concejal Carrillo y ella es su hija Rosemilia. Encantado de conocerla, señorita. Armando Carrillo para servirle. Mucho gusto. Hola. ¿Cómo estás? Bueno, eh, les pedimos un permisito. Ah, pero no, ¿por qué no se sientan aquí en la mesa con nosotros? No, 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 eh, no, yo creo que ustedes necesitan hablar algo a su hora, no sé, y pues nosotros también necesitamos hablar en una cosita, ¿cierto? Eh, que les rinda, que disfruten la comida, gustar su haberlo visto, concejal. Igual, permiso. Permiso, permiso, ¿no? ¿Esa muchachita es la novia del señor ese? No, papá, no es. Yo no sé qué es lo que usted hace, pero sus apariciones siempre son perfectamente inoportunas, ¿no? ¿Ella es tu novia? No, no es mi novia. Casi la ambarro. Le iba a poner la botella de vino en la cabeza. Ay, mejor vámonos de aquí, ¿sí? Ay, no, ¿por qué no me invitas a un trago? Mira que la noticia de tu matrimonio me tiene muy triste. ¿Cómo así? ¿Quién le dijo eso, ah? Josefina. Entre las dos estamos organizando un club de damnificadas. Ricardo, ¿estás loco? No, pues, otra que baila con ustedes, ¿ah? Ricardito, tú eres el hombre más mujeriego, cínico y mentiroso que conozco. ¿Por qué le vas a dañar la vida a esa pobre mujer? Mira que nosotros te conocemos y te aceptamos tal como eres. ¿Por qué no dejas las cosas así como están? Porque estoy enamorado, por eso. Según tú, el amor no existe. Pero cambié de opinión. ¿Me deja cambiar de opinión? Te vas a arrepentir el resto de tus días. Mira que hay gente que no nació para el matrimonio, así como tú y como yo. Eso lo discutimos, bueno. ¿Quieres apostar? Le pongo con suerte tres meses a tu matrimonio. Eso sí, no se te olvide que en mi apartamento hay una cama esperándote. Por si te llegan a echar de la casa. Y si no, también. Hola muchachita, ¿y usted qué hace despierto a estas horas? Tía, es que no. No me puedo quedar dormida. Yo tampoco me he podido dormir. ¿Quiere que le prepare una agüita de hierbas? Eso a veces ayuda. Bueno, camine y la acompaño a prepararla. ¿Puedo pedir otro? Ah, no, no, no. Yo creo que ya es hora de que se vaya para su casa a dormir juiciosa, ¿ah, Laurita? Pues no creo. Porque te va a tocar llevarme porque no traje carro. Ah, lo que pasa es que, eh, pues yo vine a recoger a Augusto y él todavía se demora un poquito, entonces... ¿Y quién tiene afán? Hasta luego. Hasta luego. Chao. Chao. Rosa María, yo sé que usted y yo hemos tenido muchas diferencias, pero es que últimamente la noto como muy rara, como muy nerviosa. ¿Qué le sucede? Tía, yo creo que esas deben ser como los nervios del matrimonio. ¿Ya se arrepintió? Ay, no, ¿qué tal? Pero en todo caso, uno sí tiene como muchas dudas y muchas preguntas en la cabeza. Sí, claro. Yo no sé usted por qué tomó una decisión tan apresurada. Yo tampoco. ¿Usted lo quiere? Sí. Pase un minutazo. Pues si lo quiere, piénse en lo mejor porque el matrimonio es la tumba del amor. Cuando uno está enamorado, no ve casi nada. Y lo poco que ve, lo ve de otro color. ¿Cómo así, mi hija? Sí, papi, la pobre Rosa María no tiene ni en dónde caerse muerta. Yo de la casa vi unos familiares, eso prácticamente es un inquilinato. Y pues como seguramente a mí me van a nombrar de madrina, me pareció que lo mínimo que yo podía hacer por ellos era ofrecerle la casa para que hicieran la fiesta allá. ¿Y tú piensas meter toda esa chusma en mi casa, mi hijita? Ay, fresco, papi, que yo igual no creo que ese matrimonio se vaya a realizar. Yo francamente no entiendo cuál es el jueguito tuyo con ese señor. Papi, tú sabes que a mí siempre me han gustado las cosas difíciles y esto francamente cada vez se pone mejor. ¿Y dónde quedan los sentimientos de ese muchacho y los de su novia, mi hija? Papi, Ricardo no tiene ni idea en dónde está parado. Él metió la cabeza en un error y yo estoy tratando que él se dé cuenta a tiempo. ¿Para qué? A mí Ricardo me encanta. Mijita, ¿tú alguna vez te has puesto a pensar lo que verdaderamente significa la palabra amor? Uh, claro, papi, muchas veces. Por eso precisamente estoy segura de que no existe. ¿Y entonces? ¿Y entonces cuando Ricardo se despierte de esa fantasía en la que está viviendo, se va a dar cuenta quién es la mujer que le conviene? ¿Tú? Sí, claro. Papi, yo puedo poner distancia entre eso que ustedes llaman amor y lo que en realidad nos conviene como país. Por favor, Lucimilla, ¿entonces para qué los dejas seguir haciendo planes y ofreciéndoles la casa para su matrimonio? Porque es que también existe la posibilidad, aunque muy remota, claro, de que ellos sí lleguen juntos a Sevilla. Papi, digamos que soy una rival... Ahora sí que no entiendo nada de nada. Papi, tú lo dijiste. Todo es un juego y para jugarlo hay que tener la cabeza fría, los ojos bien abiertos y sobre todo no perder la perspectiva. Amiguita, mi mamá, quiero que sepas que no me gusta nada lo que estás haciendo. Vas a salir lastimada. Tal vez sí, tal vez no. Pero igual no importa, papá, no tengo nada que ver. Rosa María, ¿qué hubo? ¿Qué hubo? Uy, hermanita, ¿y esa cara qué? Hace una noche de perros. Mamita, pero maquíllese un poquito, tal vez esa sojerita no salga así. No me friegue, que soy de un mal genio. Ay, ¿qué pasó? No, ¿problemas? ¿Por variar otra vez el señor Ricardito? Estudió para el parcial. Anoche me encontré con él. Es que imagínese que fui con mi papá a comer allá al restaurante de Augusto y allá estaba. Sí, yo sabía. ¿Sí? ¿Y si le dijo con quién estaba? ¿Sí? Ay, no, yo más bien no me meto en lo que no me importa. No, no, vieja, ¿con quién estaba? Ay, pues al principio estaba solo, pero después llegó ahí una vieja, una loba horrorosa. Ay, debe ser la José, tía. No, ¿sabe que no era ella? Porque yo a esa la vi salir de la oficina y no, esa era otra. ¿Y? Y pues nada, estaban ahí charlando y eso, pero después no sé por qué, como yo me tuve que ir primero. Claro, a lo mejor era una amiga. No, hermana, estoy aburrida de las amiguitas de Ricardo, estoy aburrida de todo. Ay, vengan, tampoco es para tanto, no entran a clase. No. ¿Entonces pa' dónde va? Para donde nadie me moleste la vida, José Miguel. Chao. Rosa María. Rosa María. Rosa María. Genio, figura hasta la sepultura de Ricardo. Es que yo de verdad no creo que haya alguien en el mundo capaz de cambiar lo que uno ha sido y seguirá siendo siempre. Pero es que es cierto, Josefina, es verdad. Mira, esta pelada cambió mi vida de una forma que ni yo mismo lo puedo creer. Y ¿sabes qué es lo más curioso? Que no me dijo nada, no me pidió nada, no me exigió nada, solamente que fuera sincero. Es una vaina tan rara. De verdad, es un cambio tan raro, pero es sincero porque viene de mí mismo, viene de adentro. Me alegro por ti y lo siento por mí porque, pues, me estoy dando cuenta que por fin te estoy perdiendo. Uno no pierde lo que nunca ha tenido. Como lo quieras llamar, pero, pero entre nosotros hubo algo. Llámese de sexo, pasión, lo que quieras, pero, pero algo existió. Sí, 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 de acuerdo. Pero, pues, ahora que estoy viviendo esta sensación, ¿sí? Siento que, que lo que había vivido antes no era cierto. Bueno, ¿y qué sabe tu novia de nosotros? Lo estrictamente necesario. ¿Y eso es suficiente? Pues, ella tiene su pasado, yo tengo mi pasado y es algo que nadie puede cambiar, ¿no? Además, no creo que importe mucho eso. Tienes razón, si estás diciendo la verdad. Pero, ¿por qué te voy a decir mentiras, Josefina? Es que, uno no le dice mentiras a los demás, Ricky. Uno se dice mentiras es a uno mismo. ¿Sabes una cosa? Yo a ti te quiero muchísimo. Y, bueno, así no sea conmigo, espero que seas feliz. Pues, uno termina por acostumbrarse a todo. Aquí al menos estoy tranquila. No, Fanny. Usted no puede resignarse de esta manera. Tengo que seguir luchando para que revise su caso. ¿Sabe que yo no sé si valga la pena, doctora? ¿Qué voy a hacer cuando salga de acá? ¿Dónde va a conseguir trabajo con mis antecedentes penales? Yo se lo consigo. Ay, doctora. Soy tan buena persona como siempre. Pero es que eso no es todo. ¿No ve que por desgracia ni siquiera fui capaz de matar bien al Henry? Ahora, ¿cómo me lo quito de encima? ¿Y es que siguió viniendo? Doctora, ¿usted me puede explicar una cómo puede ser tan bruta para meterse con una rata como esa? ¿Tan bruta para meterse con el hombre que sea? ¿Se peleó con el ingeniero o qué? Todavía no sé. Pero todavía se van a casar. ¿Cierto? ¿Usted qué me aconseja? Ay, ay, pues yo no sé, doctora. A mí el ingeniero me parece muy buena persona. Él me cabe muy bien. Pero, usted sabe, caras vemos, corazones no conocemos. ¿Para usted qué sabe de él? Pues mucho menos de lo que sabe usted que la que está enamorada. Es muy raro. Uno conoce a un extraño y de repente está dispuesto a entregarle la vida sin saber nada de su pasado, de sus secretos. Nada de nada. Y me lo dice a mí, que estoy aquí donde estoy por imbécil. Ay, últimamente la gente está intentando decirme algo y yo no los quiero escuchar. No importa lo que le digan, doctora. Esto en todo caso va a meter la cabeza. Yo veo que en el mundo no hay nadie más terco que la mujer enamorada. Pero nunca es tarde. ¿Para qué? Para arrepentirse. Ay, no, no, doctora. Ahora sí lo estoy viendo grave. Si de verdad encontraste ese amor, cuídalo, protégelo. Haz que todos los días crezca más y más. Oye, si de verdad cambiaste, pórtate bien, ¿sí? No sé, vas a... Vas a esa relación en amor, en respeto. No, esto es increíble. Tú me tienes anonado, ¿sabes? No, 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 no he esperado esto de ti. ¿Ya ves? En el fondo soy como cualquier mujer. Una romántica incurable. Bendemos por tu felicidad, amigo. Hermano, quiero que me averigüe quién es Rosa María Henao. ¿Y por qué su firma aparece por todos lados? Hombre, eso es obvio. El tal y el Brando Martínez se sabe cuidar. Y todo lo que tenga que ver con él está en orden. ¿Y revisó todo con cuidado? Al milímetro, hermano. No existe ninguna fisura. Mira, todo es legal. Bueno, tal vez si doña Rosa María Henao no quiere terminar en la cárcel, de pronto nos puede ayudar, ¿no? ¿Qué hubo? ¿Cómo le va? ¿Qué más? Ah, sí ve que no me demoré. Mira, Ricardo, en este momento estoy muy ocupada. ¿Está brava? Sí. Entonces es mejor que ahora no se meta conmigo porque la puedo terminar embarrando. Rosa María Emilia, anoche llegué tardísimo a mi casa, me dio pena llamarla. Oiga, yo no necesito de sus excusas. Hasta luego.